Música Su nombre es Lil Milagro de la Esperanza Ramírez Hueso, Córdoba. Nació en San Salvador un 3 de abril de 1945. Fue hija de dos profesores de educación básica, José Ramírez y Tránsito Hueso Córdoba. Tuvo dos hermanas más, Luz América, Amada y otro hermano llamado José Napoleón. Lil realiza sus estudios de bachillerato en el Instituto Cervantes de San Salvador. Luego ingresa a la Universidad de El Salvador a estudiar licenciatura en Ciencias Jurídicas en 1963. En 1970 terminó sus estudios universitarios con éxito. Sin embargo jamás se graduó de la universidad como señal de protesta hacia un sistema político al que ella consideraba injusto, opresor y al cual no deseaba servir. Entre sus aficiones estaba tocar guitarra y piano. También escribía y recitaba poesía. En 1966, Lil inició su militancia política con formación social cristiana, siendo dirigente de la Juventud Democrática Cristiana. Más tarde fue influida por la teoría marxista. En 1970, cuando recién había egresado de la universidad, muy decidida abandona su hogar en San Jacinto, donde vivía con su familia, dejando sólo una carta a su madre. Mírame madre, y por tu bien no llore. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. En 1971, reaparece en un pequeño movimiento guerrillero llamado El Grupo, el cual sería el núcleo inicial del ejército revolucionario del pueblo ERP, conformado en 1972 en medio de un candente proceso electoral. La prensa describía a Lil como guerrillera serena que se retiraba tranquila y disparaba segura. Lil tenía una fiel compañera. Santa Sofía de la Piedad, era su arma 45 de cacha plateada. Fue una jefa guerrillera, maestra del pensamiento e instructora de la paciencia, que amaba la poesía por encima de todo. La revolución fue su sueño y desvelo. Una madrugada de noviembre de 1976, Lil Milagro es capturada por miembros de la extinta Guardia Nacional, durante una requisa a la casa en donde se encontraba, en San Antonio del Monte, Sonsonate. Por su parte, Lil Milagro sufrió una ligera herida de bala en la cabeza, que la dejó inconsciente. Lil cayó en una cuneta y fue arrastrada por los guardias como si fuera un cadáver. Por eso los testigos dijeron que había sido asesinada. Después fue trasladada a la policía de aduana, en donde fue torturada, sufriendo diferentes agresión. A finales de diciembre de 1976, Lil Milagro es trasladada a las cárceles clandestinas de la Guardia Nacional, en donde sería nuevamente torturada. Ahí permanecería secuestrada, viviendo en condiciones infrahumanas, hasta que fue asesinada el 17 de octubre de 1979. Sus restos nunca fueron entregados a sus familiares. Además de mujer guerrillera, fue poeta y ensayista, compañera de lucha y de letras de Roque Dalto, con quien labró una estrecha amistad. Sus letras estaban comprometidas con el pueblo, su lucha, la revolución y el socialismo. Dejó su tinta y corazón en cada poema que escribía, llevando su poesía a la práctica revolucionaria, donde fue capaz de entregar su vida en defensa del pueblo y la revolución. El partido, si no vienes a dar el corazón, la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza tu salida. Mi nombre aquel, mi nombre aquel no lo pronuncies ni siquiera en voz baja. Espera, ya volveré a ser yo, cuando la muerte o cuando el triunfo. Más negra que el carbón para alumbrar la noche de mi amor y allí encendió un fuego sin furor para envidiar mi corazón. En homenaje a las mujeres que como Lil decidieron dedicar su vida al proceso de liberación de nuestro pueblo, ha surgido la Escuela de Producción Radiofónica Lil Milagro Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!